Hablando de propuestas precisamente, un amigo de esta casa con quien hemos hablado de muchos temas, hay que saber cómo está el tema de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras Panameñas y yo invito a Samuel Samuels esta noche para conversar del tema, además de hablar de política en el tiempo que nos permita la televisión. Samuel, qué gusto que estés nuevamente por acá. Hay muchas asignaturas pendientes que quedarán luego de estos cinco años de administración. No sé si una de ellas sea el tema de estar al día con los asuntos de la Coordinadora. Mira, gracias a todos los telespectadores y a ti por la invitación. Mira, para mí es una pena ver cómo se fue la Ministra de Educación sin cumplir con la promesa de inclusión de la población afroescendiente en la historia de nuestra población afro de este país. Pero eso vemos la realidad como la falta de voluntad política de hacer las cosas en este país. Cuando hablamos de inclusión, ¿hablamos de qué? De nuestra historia, de nuestra verdadera historia, quiénes somos. Ya nosotros presentamos una propuesta, cuatro ministros, cuatro gobiernos, con ella el quinto, para que nuestra historia tuvieran el pensum académico. Porque es importante que nuestros niños conozcan quiénes somos y de dónde venimos. Y lamentablemente no se ha hecho. Pero nosotros vamos a asumir esa responsabilidad. Ahora, ¿cómo logramos, y de eso vamos a hablar inmediato, ¿cómo logramos que eso se ponga al día cuando en un censo, por ejemplo, todavía estamos peleando que la persona determine si es afrodescendiente o no? Mira, ya iniciamos el proceso de trabajar el tema de la próxima pregunta para el próximo censo 2020. Y hay un equipo técnico trabajando, miembros de la coordinadora, miembros de la INEIC. Y ha sido un proceso muy rico. Hay una investigación que hicimos con el Banco Mundial, donde nos arroba un resultado, donde todavía la población se siente apática de responder y defender su identidad cultural. Pero todo eso tiene una falta y una falla de que nuestra verdadera historia no está en el pensum académico y nuestros niños no nos conocen. ¿Cómo nosotros vamos a conocer de dónde somos? ¿Cuál es nuestra verdadera folclor? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad en este país? Entonces es por eso que nosotros hemos estado exigiendo la importancia de incluir en el pensum académico la verdadera historia. Ahora, me decía hace un momento que de eso, eso lo vamos a ver. ¿Lo vamos a ver en qué ámbito? ¿Político? Bueno, nosotros, claro, en el ámbito político. Nosotros vamos a asumir, bueno, estamos aspirando nosotros a un cargo de elección popular en las próximas primarias del PRD como diputado del circuito 8-8. Y una de nuestras propuestas que hemos tomado en pie es gestionar por medio de ley que la verdadera historia de la población afro y de la población indígena esté en el pensum académico y se les dé a nuestros niños. Los niños necesitan conocer de dónde venimos y quiénes somos. Todos nosotros tenemos una identidad en este país y tenemos que conocer cuáles son. Y no solamente están en la provincia de Colón, de donde es Laurita y precisamente... Y no precisamente es lo que te hablan a veces en los hogares. Porque, por ejemplo, yo no soy negra, pero tengo descendencia, mi familia siempre me ha hablado. Entonces es como que lo que te hablan en casa... Ascendencia. ¿Por qué dices que no eres negra? ¿Perdón? ¿Por qué dices que no eres negra? No, yo me refiero al color, pero la gente dice, no, porque si eres negro... Ahí sí eres negro, pero si eres blanco entonces no tienes ascendencia blanca. No eres ascendencia negra y no es así. Entonces muchas veces te lo hablan en casa, pero a nivel educativo no. Total, total. Ahora, Samuel, una pregunta en ese sentido. O sea, ha pasado algo que para muchas personas, porque somos el crisol de raza y la composición étnica, genéticamente hablando de muchos de nosotros, es como un helado de napolitano. Por ejemplo, mi abuela es negra. Yo siempre me he sentido y me he considerado negro. Sin embargo, mi cabello demuestra que hay otras razas dentro de mí. Mi abuelo era blanco. Entonces, ¿cómo yo al momento de responder esta pregunta en el censo, yo me considero negro, pero me dicen, no, espérate, espérate, es que tu cabello no es de negro. No, 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 no es solamente tu cabello, es que tú tienes que hacer ese estudio familiar, tú tienes que hacer ese background, de dónde viniste, quiénes son tus abuelos, dónde vinieron tus abuelos. Y tú vas ahí atando los cabos, vas a ver la realidad, donde tú realmente te identificas. Cada uno de los panameños en este país tienen 39% de genes indígenas y 33% de genes negros. Lo dijo el doctor Tomás Arias, no lo indigo yo, lo dice en su último estudio que hizo. Entonces, eso revela una importancia. Aquí hubo un mestizaje en el país. Y eso revela la gran discriminación que hubo en su momento. Aquí hubo un presidente negro en este país, era mulato. El doctor Carlos San Mendoza, por seis meses lo dejaron en el puesto por ser negro. Y de ahí iniciaron toda esa negación, incluso nos hicieron un plebiscito para sacar a los negros de la Constitución de la República. Incluso nos llamaron negros indeseables, lo que hoy gobierna, uno de los líderes de lo que hoy gobierna este país. Entonces son cosas que realmente venimos, por años que han venido en este país, y la falta de voluntades, que verdaderamente en nuestra historia se diga quiénes somos y que el folclore panameño tenga totalmente a todas las distintas etnias y razas que celebramos ese folclore nacional y cultural del país. Estamos interesantes, obviamente, en este tema. Vamos a estar dando seguimiento. Siempre. Nada de clientelismo. Nada, nosotros no estamos en eso. Antes de terminar, yo tengo una pregunta precisamente de eso. Políticamente hablando, usted que está aspirando a un cargo de elección popular, ¿cómo sería la manera en que usted puede encontrar de involucrar que la gente conozca un poquito más de esa historia con el peso académico? Sí, mira, los estudios ya están. Nosotros tenemos ya el equipo técnico que realizaron todos los estudios y tienen la propuesta para que se dé. Nosotros lo que vamos a hacer es gestionar y exigir que el Ministerio de Educación cumpla con su equipo técnico y para que eso se incluya en el peso académico. Es la importancia de hacer eso. Eso tiene que ser ley de la República, porque realmente no le ven la importancia y el respeto y el valor que tienen que que nuestros niños conozcan realmente nuestra identidad cultural. Y es por ello que nosotros vamos a tomar esa responsabilidad y lo vamos a gestionar cuando llegamos a la Asamblea de Dios Mediano. Y para terminar, el líder del Partido Revolucionario Democrático trabajaba con mucha gente... Totalmente. Mucha gente afro-reciniente y negra estuvo a su alrededor. Y la mayoría fueron buenos asesores que llevaron a este país a mayores tiempos en ese momento. El señor Ahumada. El señor Ahumada, claro, claro. Metancur. Metancur también, totalmente. Hay un poco más también. Pocotón. Bueno, muy inteligente. Samuel, éxito. Gracias. Y vamos a darle seguimiento al tema del clientelismo que hay. Yo le digo, yo le digo, ese es un tema muy, muy grande. Yo le digo a los copartidarios, el momento, es el momento, llegó el 16 de septiembre, que ellos deben de escoger caras nuevas, caras que realmente quieren hacer algo en todo el país. Y ya dejemos el clientelismo político. Tenemos que rescatar para más.